Bueno, y cada tanto un gustito, viste, yo sé que está todo caro, pero este gustito no lo podemos dar, ¿no? Vamos, Sofía, vamos, ¿eh? Claro que sí, gran gusto, gustote, que nos podemos dar más que gustito porque estamos hablando con Ricardo Darín. Hoy estuvimos hablando con Ricardo Darín, que recordemos, él está en España, donde está haciendo una gira con una gran obra de teatro con Andrea Pietra. Pero, ¿cuál fue el motivo de la charla? Estamos a tan solo 11 días del primer aniversario de la Copa del Mundo y ya todos vamos rememorando qué hiciste ese día, cómo lo festejaste, cómo lo vas a celebrar ahora. Y hoy mismo se estrenó esta gran película, Elijo Creer, en donde él le pone la voz a este relato, a este relato de lo que es lo que le pasó a los jugadores. Es la voz oficial de la película de la selección argentina, así que, ¿qué les parece si lo escuchamos? Obvio. Dale. Había una vez un sueño cumplido, un día en el que absolutamente todos los habitantes de un país fuimos felices. ¿Cómo fue para vos ser la voz de esta película tan importante para todos los argentinos? Fue lindo, fue reencontrarse con todo ese material tan emotivo que nos hizo vibrar y sufrir tanto durante todo ese lapso de tiempo del Mundial. Después, cuando leí lo que era la narración, lo que ellos querían que yo dijera en el relato, me gustó cómo estaba construido. Hubo un día en el que el equipo del pueblo volvió a casa y en una peregrinación interminable encontró su tierra prometida. Yo lo viví como lo vivimos todos, con el alma en la mano, viendo cómo este grupo de titanes, guerreros, inigualables, se sobrepusieron. Fueron los que creían y los que no creían. Todos nos fuimos subiendo episodicamente a esa tarea titánica que ellos hicieron. ¿Saliste a la calle y celebraste? No, yo el final lo vi en casa con mi mujer y con mi hija y nada, no, no, yo no salgo a la calle. No salgo a la calle porque no puedo y porque no es mucha gente y es algo que está fuera de mi control, entonces trato de preservarme en ese sentido, pero sí, daban ganas, daban ganas de ir a todos lados. Un tipo de las características de él, con su calidad, con su proyección, con el nivel que alcanzó de reconocimiento mundial, sea simplemente él, es decir, que esté en su eje, que no se haya dejado mover o correr de ese eje nunca. Le pasaron todo tipo de cosas y, sin embargo, él es siempre él. Ha vivido comparaciones ilustres y perversas a lo largo de toda su carrera, porque siempre se le exigió más en un país en donde tuvimos a Diego Armando Maradona, pero la verdad es que son personalidades tan distintas que haríamos muy bien nosotros en reservar un casillero para cada uno de ellos y no compararlos más. ¿Cómo fue tu relación con él? Muy controversial, de todo tipo, de gran, gran amistad durante muchos tiempos, algunas detenciones en ese fragor de amistad, algunas pequeñas discusiones o grandes, volver a retomar la amistad, en fin, más allá de las discusiones y de algunos encontronazos que tuvimos, siempre hubo afecto de por medio, siempre. Vamos a estar a días de un nuevo presidente electo. ¿Cómo vivimos esta situación que está viviendo la Argentina? Bueno, como debe ser vivida con esperanza. Estamos frente a un cambio radical, importante, cruzando los dedos de que las cosas salgan bien. La ciudadanía argentina, el país, necesita encaminarse, necesita salir de la situación en la que está. La historia nos va a contar si este es el camino correcto o no. Ojalá que sí. Yo espero que nos vaya bien a los argentinos y para eso es necesario que al gobierno electo democráticamente le vaya bien. Hay mucha gente que está pasándola muy mal desde hace mucho tiempo. Estamos frente a números realmente graves, entonces es necesario encontrar un camino para salir adelante. Qué linda nota, ¿eh? Linda nota, Sofía. Muy buena. Muchas gracias. La verdad es que fue un placer hablar con Ricardo Darín porque se animó a hablar de todo, es verdad, y porque creo que diciembre es lo que nos pasa a todos en casa también, ¿no? Es un momento en donde empezamos a analizar lo que nos pasó, lo que va a pasar, y es por eso que Ricardo Darín, a pesar de que ahora no está en la ciudad de Buenos Aires, pero sí va a volver próximamente, él aquí tiene su vida y su cotidianidad, él habla de este cambio necesario también, él habla de lo que cree para la Argentina como mejor, con esperanza, y también, ¿por qué no?, para usar una parafraseando, ¿por qué no?, elegir creer que un futuro mejor para la Argentina es posible también. Gracias, Sofía.